Para visitar la recién inaugurada La Isla del Amor solo debe esperar unos días, pero le decimos cómo debe hacer para conocer este nuevo atractivo. Debe embarcarse en el puerto Salvador Allende, de ahí barcos y lanchas los llevarán hasta su destino. Pero faltan tres etapas más. Ahora, tenemos dentro del plan maestro desarrollar una pasarela para los que quieran hacer actividad al frente de la piscina. Vamos a hacer un puente flotante hacia la otra isla donde vamos a hacer un mariposario para que disfruten los turistas aquí. Y esta es una creación del corazón. Lo que está coordinado, la mente, corazón, se vuelve realidad y creatividad. Y hoy estamos viendo esta maravillosa creación. Por eso tenemos mucho que agradecer a todos y cada uno de los nicaragüenses por todas las bendiciones, por todas esas transformaciones que antes parecían que eran imposibles. La isla está comprendida en 4.7 manzanas de tierra y para la construcción del centro se ocuparon más de 20.000 metros cuadrados de área total. De ellos, 678 fueron utilizados para la construcción de un restaurante, zona de picnic, patio para camping, zona para hamacas, bar y piscina y 9.895 metros cuadrados quedaron reforestados. Una obra que, como su nombre lo denota, demuestra el amor profundo por toda la familia, por crear espacios para la sana recreación de nuestra familia y de nuestros niños. Se habilitará un bueye para la oferta de motos acuáticas y otros atractivos. Realmente contento de ver este gran avance que hace a nuestro buen gobierno y a sus instituciones que vienen desarrollando estos espacios para el disfrute de las familias nicaragüenses y también para los turistas internacionales que nos visiten. Así que felicitar el esfuerzo de la empresa portuaria por estos nuevos espacios que se vienen habilitando para que todos podamos disfrutar en familia y podamos realmente seguir avanzando todos juntos. Solo en la primera etapa se invirtieron más de 54 millones de Córdobas. Y para el año 2022 se tiene previsto que con inversión de empresarios de la India se construya un hotel cinco estrellas que contenga canchas de tenis. Con imágenes de Ivish Ortiz, Amelia Calderón, TV Noticias.